Aquí estamos, tenemos que darnos la mano, mira. No Pablo, estamos pidiendo. En el mismo avión y en primera fila, Pedro Pablo Kuczynski se encontró con el ministro de Economía, Alonso Segura. Ambos sostuvieron un diálogo que según PPK era de viejos amigos. Claro que ha trabajado conmigo, hemos trabajado juntos hace años. El ministro de Economía y Pedro Pablo Kuczynski se dan la mano. Vamos a cobrar, vamos a cobrar. Desde Chile, antes de viajar de Santiago a Puerto Montt, PPK conversó con Latina en exclusiva sobre su primer viaje al exterior como presidente electo, invitado por Ollanta Humala y Michelle Bachelet a la decimoprimera cumbre de Alianza del Pacífico. Y obviamente hay mucho interés en lo que va a pasar en el Perú, hay mucho interés en lo que pasa en la economía internacional. Yo creo que esta es una reunión para solidificar la Alianza del Pacífico, Kuczynski estuvo acompañado también de Mercedes Araos y Alfredo Thorne. En este avión hay por lo menos tres ministros, en tres ministros y un posible ministro. Hay tres más uno que es cierto, cuatro. Hay tres ministros de Economía y uno que va a ser ahorita pronto. Tres ministros de Economía y uno que va a ser, o sea, tienen un cuarteto. Pepega recuerda que no es su primera visita a nuestro vecino país del sur y que en Puerto Montt disfrutó hace algunos años sus vacaciones. Yo quisiera que el hotel tenga una piscina con calefacción temperada, vamos a ver si tiene o no. Al bajar del avión, Kuczynski fue recibido por representantes del gobierno chileno. Pedro Pablo Kuczynski ha arribado a la ciudad de Puerto Montt y Latina es el único equipo que ha llegado desde Lima a acompañarlo en este viaje rumbo a la cumbre de Alianza del Pacífico. Custodiado por carabineros, PPK siguió su camino por media hora más hasta Puerto Varas, ciudad donde se realizará la cumbre de mandatarios.